¡Fuera de bandera! ¡Fuera de bandera! ¡Vámonos para adelante! Se prepara la gente ahora para continuar hacia adelante el discurril de Cascamorra por las calles de Guadix. Y nosotros pues vamos a continuar documentándolo. ¡Vámonos! Mira la multitud porque la multitud es exagerada. Es lo bueno que tiene estar pintado porque prácticamente pues no se ve, no se ve quién es. Y más cuando se quita la camiseta y se lía con la gente. Solamente vemos la bandera que más o menos por ahí sí sabemos que va a Cascamorra. Pero bueno, cuando se pone a correr hacia adelante es prácticamente o literalmente imposible. Y mira cómo corre la bandera. Ahí va discurriendo esta caminata por las calles de Guadix, decíamos. Ahí se para con la porra. Cascamorra. Ahí va con la porra. Cascamorra tiza bastante fuerte, ¿eh? Cuando tiza Cascamorra, solo atiza bastante fuerte en el culo, ¿eh? ¡Viva el Cascamorra! ¡Viva el Cascamorra! ¡Viva el Cascamorra! ¡Viva! Que veis impresionante como todo el mundo intenta escortar a la figura del Cascamorra por las calles de Guadix, ¿eh? Es literalmente impresionante, ¿eh? Y lo estáis viendo justamente a mi espalda, ¿eh? Increíble. ¡Viva el Cascamorra! 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 ¡